El gran Bloody Mary, el coctel reconstituyente más famoso del mundo, esto te va a activar. Comenzamos dentro de un vaso mezclador, serviremos once y media de la vodka de tu preferencia. Seguido por jugo de tomate, dos onzas y media. Continuamos con salsa tabasco bien picante y Worcester sauce, es decir una salsa inglesa. Y serviremos la misma cantidad por salsa, unas tres gotas. Ahora con todo y dedos una pizca de sal y una pizca de pimienta negra. En el tope del Jigger exprimimos limón verde hasta media onza. Ya todo listo, vamos ahora a hacer la técnica roll, con un shaker vamos a llenarlo de hielo. Colocamos un colador julepe en el tope y vamos a pasar el líquido de un lado hacia otro lado. Esto lo hacemos para darle mejor temperatura y aire al coctel. En un vaso alto previamente frío lo llenamos con hielo y servimos al coctel. Decoramos con una rama de celery y tres pepinillos. Y aquí lo tenemos que imponente es en presencia y en sabor, está increíble. Este coctel puede revivir hasta un muerto. Déjame abajo en los comentarios que otro coctel te gustaría ver y a disfrutar.